Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProSedChileno. El día de hoy les traigo un nuevo video donde dilucidare una de las dudas que más normalmente aparece en relación a la adquisición del material Sentry. Esta es la cantidad de unidades que estarán operativas en la Fuerza Aérea de Chile. Espero que les guste. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Chile operó únicamente una sola plataforma de avión de alerta temprana durante casi 30 años, siendo este el mítico Cóndor, que entró en operación en la FACH en 1994. El Cóndor fue el primer avión en su clase en entrar en operación en América Latina, siendo una revolución en el combate aéreo en Chile, dándole una ventaja sustancial en comparación con otras fuerzas aéreas de la región. Pero no todo es dulce, hay que tener en consideración que al ser una única plataforma con varios años a cuestas como avión comercial, tenía limitaciones a la hora de operar. Una de ellas era la disponibilidad, la que no era alta al ser una única plataforma, debiendo permanecer mucho tiempo en tierra después de cada operación. Mismo caso cuando entraba en procesos de mantenimiento programados y no programados, quedando el país sin disposición de utilizar este útil avión. Ante esto se sabía que era necesario reemplazar al Cóndor, lo ideal es que no fuera una única plataforma. Durante años se vieron distintas opciones, pasando por el E2C Hawkeye 2000, el Caza C295 de alerta temprana, el Embraer E99, el Gulfstream G550 EITAM y los E3 de Sentry Vitánicos recientemente adquiridos. Siempre se ha considerado que el número ideal de plataformas AWACS para Chile es de 3 unidades, dado que de esta forma con un buen mantenimiento, en caso de conflicto, se podría tener siempre una unidad en el aire en el teatro de operaciones. En este sentido, la adquisición de los Sentry parecía ser ideal, dado que fueron 3 las unidades adquiridas. No obstante esto, no todo es color de rosa, dado que de las 3 unidades solo 2 estarán en estado operativo, mientras que una servirá como fuente de repuestos en beneficio de las otras dos unidades. Las unidades británicas que vendrán a la FACH serán las siguientes. El Zulu Hotel 101, numeral de construcción 24109, barra 993, conocido como DOC. Este es el avión que servirá como fuente de repuestos. También llegará el Zulu Hotel 103, numeral de construcción 24111, barra 1004, conocido como HAPI, avión que estará operativo en la FACH. Y para finalizar, el Zulu Hotel 106, numeral de construcción 24114, barra 1001, conocido como GRAN-P, avión que también estará operativo en la FACH. Estos dos últimos aviones entonces, es decir el 103 y 106, son los que se han estado entrenando el personal de la FACH y les hemos estado siguiendo sus vuelos en forma diaria hace meses ya en este canal. Son los que prontamente llegarán a cubrir el vacío dejado por el cóndor. Mientras que el 101 no vuela hace varios meses desde su baja en el año 2021. Aun siendo dos unidades operativas, es un salto cualitativo y cuantitativo con respecto al material que reemplazan. Esto por varias razones, como la cobertura entre 160 grados de su radar, capacidad de reabastecimiento en vuelo, menor coste operativo por su motorización más moderna, entre otras razones. Esto le permitirá a la FACH poder operar en caso de ser requerido por mucho más tiempo que con el cóndor. Y debemos como país estar contentos con esta gran adquisición de estas dos unidades operativas, dado que ciertamente estaba presente el riesgo de perder la capacidad de alerta aérea aerotransportada en vista de las circunstancias político-económicas del país. En la actualidad, la FACH posee varias plataformas estratégicas que marcan la diferencia con sus similes en la región, como lo son estos dos recientemente adquiridos aviones de alerta aerotransportada y su flota de aviones de reabastecimiento aéreo. Estas aeronaves son multiplicadores de fuerza al momento de combatir, y hace mucho más eficiente y eficaz a las plataformas de combate de Chile, como lo son los F-16 y F-5. Bueno amigos, hasta acá con este video aclaratorio sobre los Sentry que operará la FACH. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte, y como siempre nos despedimos con un... ¡Cambio y fuera!